Una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón, una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí, una gota bastará para limpiar mi corazón, una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti. Porque hoy quiero cambiar este duro corazón, una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Es tiempo de que levantes tus manos y tomes fuerza y empieces a hacer la obra que Él te ha mandado. No desmayes. Una gota de tu sangre sobre mí. Este es el tiempo para ti. Yo te pido que me lleves junto a ti, una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón, una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti. Porque hoy quiero cambiar este duro corazón, una gota de tu sangre sobre mí. Solo levanta tus manos y dale gracias, donde tú estés, donde te encuentres. Hoy viene el manto de gloria sobre tu vida. Tu tabernáculo de adoración es restaurado. Me refiero a adoradores que quebrantan su corazón. Adoradores que derraman su corazón delante de la presencia de Dios. Y que viven cada cosa que cantan. Adoradores en espíritu y en verdad buscar eso.